Estamos en Germersheim y vamos de camino a la feria, que está por allí. En este lado viene a viajar por este lado, para si se puede cerrar, imagínate. ¿Es el maletero o jodido? Sí. Bueno, pues ya estamos aquí, hoy es el segundo día. Hasta hoy no hemos visto el sol, por fin. Pero hace un frío de cojones. Pero bueno, por lo menos hoy tenemos soli, no llue, que no está mal. Vale. Otro. Tengo los vídeos en ruto del año pasado que todavía no estoy con fruto, sin tirar y sin montar. Ya volto? Ya volto? No. Aquí está entrando el jefe. Ahí está. Ya. Vámonos. No. 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 Niño. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!